Hoy se ve muy difícil que Claudio Chema no vaya a ganar la elección, más allá de las encuestas de 98 puntos de ventaja, hoy las cosas Xochitl Gálvez tendría que hacer, Xochitl Gálvez y su grupo, no sé si tengan la capacidad de hacerlo, lo veremos, algo parecido a un milagro de campaña y de convencimiento. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia, yo soy su amigo Alberto Mutt y veremos como Ciro Gómez Leiva con profundo dolor en su corazón simplemente dice a la botarga Xochitl Gálvez ya nada la salvó, inclusive menciona que la única, la única posibilidad que le ve es que se formule un milagro, un milagro divino que pudiese hacer que la botarga saliera de ese obscurantismo y saliera a flote cuando todos nosotros sabemos que eso no va a ser. Pero inclusive vean el dolor, casi se pone a llorar, las lágrimas casi botan de sus ojos, dándose la idea de que Xochitl Gálvez solamente fue la euforia de dos, tres semanas, se acabó y simplemente regresamos a lo que representa cada personaje. Revisar a la doctora Claudia Ocemo por un lado y revisar a la supuesta ingeniera Xochitl Gálvez, la distancia es totalmente abismal, eso sin mencionar las cosas más importantes, que además no están detrás de ellos solamente uno ni otro, sino que Xochitl se ha encargado de hundirse un día así y el otro también, cuando la ha estado cagando en todas sus entrevistas, que ni leídas puede hacerlas. Inclusive ya vimos en el evento que tuvo, si tienen oportunidad, en Coahuila hace me parece que un par de días, no había un teleprompter, habían 16 teleprompters, porque no va a ser que la botarga se le boten todos y que haces con la botarga que no sabe hilar tres o cuatro palabras. Otra cosa importante amigos y amigas, que no se nos tiene que olvidar, que no solamente es la comparación entre que es la doctora Claudia Ocemo, la continuación de la cuarta transformación, que regresa al obscurantismo y al pasado que se representa a Xochitl Gálvez. Así es, ella representa al PRI y al PAN, que nos hundieron al país como pudieron y simplemente el presidente en cinco años luego sacarlo a flote. Pero bueno, antes de ir con el video amigos y amigas, los comentarios, para que vean hasta donde llega, cobarde, déjame cambiar el término, ya se jodió, solo un milagro, solo un milagro, eso fue hace unas horas. Ahora no fueron los Simpsons, sino la revista The Economist, que predice eso, a salir a votar, a votar, esta fue una, de hecho no le dio mucha publicidad. Y me parece sorprendente porque The Economist, un medio que le gusta muchísimo a los fachos, donde vemos como, como dicen los que van a encabezar el 2024 al mundo, entre ellos vemos, bueno, lo que vemos a los presidentes de Rusia y de Ucrania, y vemos acá a Donald Trump con un signo de pregunta, y acá vemos a la doctora Claudia Ocemo, aquel pequeño, no sé si lo podamos ver, aquí está, aquí está, en la manito, está, lo ven, ahí está la doctora Claudia Ocemo, ya la atinaron, simplemente saben lo que va a suceder. Y entonces los comentarios, ya vemos que siguen diciéndole, unos se molestaron, les molesta que Pigmenio les dé su repasada. Entonces dile a tu jefe, obrador, a mí la hay de todos, que no llore todos los días, si Xochitl va a perder, porque llora como Magdalena. Es que, repito, estos impresentables piensan que está en contra de la votar a Galvez, están contra periodistas, panistas y periodistas, y todo lo que representa el frente opositor. La votar a la se le va a rebasar, si Beatriz Paredes le estaba ganando, imagínate hasta dónde. Entonces, realmente, va a ser un paseo por las, por ahora sí que en una playa. Pero lo que sí realmente me ocupa es el Congreso. Hay que tener mayoría calificada para lograr los grandes cambios que se necesitan para que México siga avanzando. Y como bien, me contestó Carmelo, ¿y por qué llorar? 23 estados, mayoría en Senado y Congreso, aprobación del 70%, récord de inversión extranjera, peso revaluado, aumento de salarial, 90%, PIB de 3.9%, desempleo bajo, rompiendo récords. Y con uno que vemos que no están pasando todavía. Los que verean son ustedes, si tienen razón, mi más sentido, pésame. Que, te repito, de por sí tienen una, una candidata en efecto opositor que no es mala, sino lo que le sigue. Y tienes que respaldar a Alito, a Marcos, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, perdón. Y eso es irreparable. Y si le quieres poner todavía peor la cosa, tiene que respaldar el crío y el pan. Y ya vemos cómo les va. Es una treta, no van a ganar. Vamos a ver cómo lo hacen. Está me gustó. Santo niño del chayote. Con la cara de Ciro Gómez de Iba. Simplemente, cómo lo están haciendo. Ni con su encuestadora chafa de Ciro Gómez de Iba. La votar alcanza a Claudia, pobre votar. Y tengo oportunidad otro video que hizo Ciro. Donde menciona que solamente van a revisar cuatro encuestas. Porque por sus tanates van a ser ellos. Entre ellos está el financiero, la reforma, la universal. Y está bien, hombre. Ellos son medios conservadores. Siempre le dan, a pesar que le dan dos dígitos a la doctora, siempre lo ponen menos porque es la cuarta transformación. Pero lo que me da más risa es que sigan, me imagino que es el patrocinador del programa, que sigan poniendo a México Elige. Porque México Elige tiene dos socios. Y si los dos socios, uno trabaja directamente ya en la campaña de Xochitl. Se supone que se hizo un lado. Y el otro socio, que es el que quedó como de director y maneja eso, resulta que hay unos audios donde dice que también Xochitl está aportando y apoyando a Xochitl Galvez. Pero resulta que a pesar de que está pagado, financiado por la oferta opositor y financiado por la misma votada Galvez, resulta que sí van a ser encuestas, encuestas ahora sí que imparciales, donde dicen que nada más la lleva la doctora a 12 puntos. Así, pero bueno, amigos y amigas, a mí no me da más gusto que vean estos chayoteros, el dolor que genera en su corazón. Pues de muchísima atención a Ciro, que esto no lo vamos a volver a ver. Vamos a verlo. Cepic Menio, terminar con tu reflexión sobre Claudia Sheinbaum, que arranca muy fuerte, y creo que muy bien. Sí. Sin conflictos mayores y sin conflictos a la vista. Bien en los números, creo que bien ella, con un discurso muy firme. Así arrancan las cosas. ¿Qué va a pasar el primer domingo de junio, el 2 de junio? No sé, pueden pasar muchas cosas de aquí entonces. Pero que arranca fuerte, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Hizo el domingo definiciones que para mí la colocan en un rango muy similar a López Obrador, en el sentido de que son políticos de una izquierda heterodoxa, casi herejes, casi herejes, desde el punto de vista del canon tradicional de la izquierda. Porque en su discurso, y a contrapelo con lo que dice toda esta derecha fanática de los comunistas, los populistas, Claudia dice, no somos populistas, no somos socialistas, no somos comunistas. Estamos por una economía de libre mercado con un Estado fuerte que se imponga en la economía al ser humano sobre todas las cosas. no como mercancía, no como mercancía, como sucedió en estos 36 años de neoliberalismo en que se economizó toda la vida, todos los órdenes de la vida se volvieron un factor económico. Y Claudia dice, no, el bienestar, los derechos, las libertades, el alza del salario en proporción mayor a la de la inflación, la igualdad sustantiva de las mujeres, no la ruptura del techo de cristal de forma individual, sino la lucha colectiva por la igualdad sustantiva de las mujeres y la diversidad. O sea, una agenda muy progresista en un entorno que aparentemente es contradictorio con los ideales tradicionales de la izquierda. Vamos a fomentar la inversión privada, vamos a fomentar las libertades, a respetar los derechos de todas y de todos y vamos a luchar hasta el fin de nuestros días. Entonces, después de eso, yo la vi crecer en la tribuna y dije, habemos presidente. Y mira un poco lo que dijimos, creo que fue la semana pasada y que tantas críticas nos mereció de quienes decían que le habían dado un palo de piñata en un bastón de mando cuando coincidimos, no siempre coincidimos, dijimos, Claudia salió muy, muy fortalecida del proceso de selección de las encuestas de candidatos para gobernador, incluida la Ciudad de México. Quizá ella hubiera preferido, quizá, no lo sé, a Omar García Harfuch, pero salió muy fortalecida y vele el domingo dónde estaba. Y ahí estaban en primera línea Omar García Harfuch, estaba Hugo López-Gatell, estaba Miguel Torronco, estaban todos los contendientes a las... Por todos lados y eso es muy buena noticia para México. Yo coincido, yo coincido. Y sin duda, Claudia Sheinbaum arranca como puntera y como se ven las cosas hoy, en noviembre, no sé cómo se van a ver en enero o en marzo, si Xochitl Galvez, todavía no quiero hablar de Samuel García, vamos a ver qué es Samuel García candidato, si Xochitl Galvez no hace una campaña verdaderamente excepcional, extraordinaria, de seducción, de convencimiento de millones de personas, algo verdaderamente fuera de lo común en cuanto a mensaje, acercamiento con la gente, o si Claudia Sheinbaum no comete errores muy graves, hoy se ve muy difícil que Claudia Sheinbaum no vaya a ganar. Exacto. Más allá de todo ese rollo, las encuestas de 98 puntos de ventaja, hoy las cosas, Xochitl Galvez tendría que hacer, Xochitl Galvez y su grupo, no sé si tengan la capacidad de hacerlo, lo veremos, algo parecido a un milagro de campaña y de convencimiento. Tendría que ser, tendría que ser, lo acabas de decir, tendría que ser. Ocurren, en los procesos electorales ocurren algo, déjame cambiar el término para que no me lo registren, así aunque ya lo dije, verdaderamente extraordinario y excepcional, o que la campaña Claudia Sheinbaum va a entrar en una zona de descomposición, desastre, errores, uno tras otro que también hemos visto en algunos lugares que ha ocurrido de no darse esas situaciones. Hubo muy difícil que Claudia Sheinbaum no gane. Noviembre del 23, Manuel. Noviembre del 23. Pienso que sí, así están planteadas las cosas, tienen que ajustarse, pienso, para el caso de Xochitl Galvez, algunas cosas que tienen que ver primero con el famoso frente que le apoya, después con el tema ciudadano y una vez que enderece eso... Y con ella, y con ella. Decían los clásicos, lo que en Antura no da, Salamanca no presta. No tiene con qué. Hablemos con toda claridad. Hablemos de candidatas una frente a otra. Hablemos de preparación, hablemos de historia personal, hablemos de lucha y hablemos de andamiaje político. Pues así como lo escucharon, amigos y amigas, el dolor y el llanto de Ciro, que es ahora sí que una magdalena en los oídos de que eran nosotros, donde estos chayoteros se rinden una vez más ante lo que representa y aclaro, la Cuarta Transformación va a seguir arrasando porque es un gobierno que por primera vez en la historia está velando por el pueblo mexicano y en cambio, por el otro lado, lo que buscan es regresar a aquellos que hundieron a México, aquellos que por poco se acaban con el país, pues simplemente quieren regresar a terminar lo que no lograron y créanme, van a gastar lo que tengan que gastar porque Xochitl simplemente no levantó, pero hay que decirlo y algo es muy cierto y tampoco es mentira, lo que es el frente opositor no tiene ciudadanos, no tiene gente que los apoya, pero lo que sí tienes es muchísima, muchísima lana entre empresarios que no les gusta pagar impuestos, entre empresarios que perdieron privilegios, entre muchísima gente, periodistas, panistas, periodistas, que se enriquecieron a cuestas del erario, pues simplemente van a poner su gran nota de arena pues tratar de aumentar la imagen de la botada Galvez, las encuestas no mienten, hagan la maroma que quieran hacer, mínimo, dicen que doble dígito, no, yo sí te calculo entre 25 y 28 puntos, quizás no son los 50 que dicen algunas encuestas, ni mucho menos esas que dicen 11 a 15, no, entre 25 y 28 puntos es lo real, las encuestas más adecuadas, donde vemos que la distancia es totalmente abismal y para que se den cuenta, imagínense que me gusta que estoy haciendo con la maroma de que es que no conocen a la Xochitl, es que es el problema de ellos, piensan que la gente que la conozca cuando empiece a ver Xochitl, quién es, la que se viste de dinosaurio, ah, la que se acostó con unos senadores ayer en la cámara haciendo un ridículo, ah, la que se encadenó, ah, entonces propuestas no tiene, argumentos no tiene, es una plagiadora, mentirosa, no es indígena y miente lo que ella quiera, no hombre, esos puntos que según creen todavía le van a disminuir más de lo que es y además, si le quitas todo eso, no pasa nada, a Xochitl nada más déjala hablar, déjala hablar y se termina de hundir cada vez muchísimo más, pero bueno, amigos y amigas, si ustedes tienen la mejor opinión, me gustaría que me la compartan en sus comentarios, recuerden que son muy valiosos y las debemos todos, y si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, también a su canal de Legión Vanguardia, compartan la información para que más gente se entere esta noticia y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que les ayuda muchísimo, aquello que nos lo recomiende y no más gente se entere esta información, que obviamente en los sellos medios jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más agradecer por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.